Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden de 10. Acá les traigo la tercera parte de Empezando desde cero con mi DL. Bueno, les comento un poquito lo que anduve haciendo. Le repartí fuerza 4000, agilidad 2000, energía 2000 y comando, un poco de comando, ¿no? 183 tengo, perdón. Me dijeron más o menos que lo nivele así, me dieron algunos tips para que lo nivele así. Yo la verdad no sé mucho de magos, perdón, de DL. Ya le hice dos reset, o sea, fuera de cámara le hice dos reset. Y bueno, conseguí este, como digamos, setting completo, por así decirlo, del set Clorius. Que la gran mayoría tiene, disminuye, menos los pants, pero todo lo demás tiene, disminuye. Y me faltan las botas, que también obviamente voy a tratar de conseguirlas con disminuye. Después, ¿qué más? No conseguí arma todavía, así que nada, vamos a empezar a levelear. Y el episodio de hoy, lo que voy a hacer es tratar de ver si puedo hacer las S1 o las alas. Conseguirme alas, o si no, un caballo o un cuervo. Pero creo que, como no lo pongo en comando, creo que el comando me dijeron que es más que nada para los pets. Que es para que tenga más daño en los pets, o sea, las habilidades de los pets, como levelear con el cuervo. Y la verdad no quiero, no quiero poner el cuervo, tengo un buen daño. Me gusta también levelear así porque es como levelear un meca. Está bueno, está bueno. No tiene la triste Slash, pero quizás tiene este espodito que saca bastante. Pero bueno, esa es mi idea de hoy, o lo menos de este capítulo, que es conseguir... O hacemos un caballo o un cuervo o unas alas. Cosa que lo dudo porque tengo un solo caos, un solo chaos, un show of chaos. Así que vamos a ver qué onda, qué sale. Espero que me dropee algo. Es más, quiero... Quiero que me empiecen a dropear... Una pregunta creo que de un suscriptor mío que dijo que... Que quería saber dónde caían las... Los bleds y los owls. Y la verdad que eso es aleatorio. Eso es completamente aleatorio de sped que voy a... Están llenando whatsapps. Ahí está. Esto es completamente aleatorio. Vuelvo a repetir, ya que te puede caer en cualquier mapa, en cualquier nivel y con cualquier monstruo. El tema ahora es el siguiente. Si vos querés buscar shagwells en específico, yo te recomiendo que busques en las cajetas del cielo. O en las cajas de regalos. Las que mayormente caen en los mapas de level bajo. Por ejemplo, Ducion 2, Ducion, Debiath 1, 2, 3 y 4. Bueno, Debiath 4 y 3 creo. Porque el 4 es como que no tiene muchos maps. Y aparte está lleno de grosos que están guareando o haciendo duelo o vuelven un rato por ahí. Así que bueno, vamos a ver, vamos a chequear qué es lo que necesito primero en principal para hacerme el caballo. Vamos a probar el caballo. De paso les muestro qué es lo que tengo. Creo que no tengo un carajo. No vale nada. Lo que tengo en el caballo no vale nada. Pero bueno. Tengo una Dark Spirit Soul y un Dark Horse Soul. Bueno, vamos a agarrar este y el caos. Vamos a ver qué puedo hacer con esto. A ver qué es lo que necesito para hacer el caballito. Bueno, la verdad nunca me hizo un caballo. Esa va a ser la primera vez. No sé si hay un porcentaje de que falle al tratar de crear el caballo. Pero bueno, que yo me acuerde. Creo que estaba el NPC que es Trainer, que se llama Trainer. Estrenador en español. Sí, acá está. Este creo que es el que crea los cuervos y los caballos. O sea, los pets para DL. Es exclusivamente para DL. De paso, les voy a contar un mini anécdota que tengo. Que me hicieron acordar. Me acordé, mejor dicho. Que tengo un amigo que está viendo mis videos. Me está apoyando. Y me dice, ¿toy así jugando esta mierda? Me dice. Porque yo me acuerdo, cuando íbamos al Ciber. Él jugaba, me acuerdo al GTA, el Warcraft 3. No, el World of Warcraft. El Warcraft 3. Al Need for Speed Underground. Al Counter Strike. Pero nunca jugó lo que sería el MU. Nunca jugó. Porque nunca le llamó la atención. Necesito. Llevo los Bless, Soul, 5-5, un Croatia y un Chaos. Bueno, sigamos con el alerta. Nunca le llamó la atención. Así que nunca jugó ni al MU, ni siquiera al Diablo, que en ese momento era como el boom del momento. El Diablo 2. Me acuerdo que yo sí jugué el Diablo 2 y lo di vuelta. Y el MU, creo que jugaba al San Luis jugaba. Era un MU que estaba cerca del MU. Era uno de los pocos MU que tenía el Ciber que estaba cerca de mi casa. Creo que después había un MU que era 99K, me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba ese mundo. Estaba bueno. Creo que era la primera Season era. Ni siquiera era todo manual. No había nada automatizado. Era todo manual. Bueno, vamos a líneas 2 a tratar de conseguir cajistas del cielo, como dije, para ver si me cajistas del laguna de Jewel of Bless o Soul, que tienen pocas probabilidades de que te dropeen los Jewel, pero bueno, acá hay uno. Bueno, sigo retomando. Creo que me fui de tema. Sigo retomando de paso la historia. Bueno, resulta que mi amigo, en fin, mi amigo lo que hizo me está apoyando. Me dice, se voy a seguir jugando a eso, a ese juego que se juega pero no se juega. Eso fue lo gracioso que me dijo. Fue como, se juega pero no se juega. O sea, ¿cómo es eso, no? Yo le dije, sí, porque yo me acuerdo cuando iba al CIR los pibes los dejaban tildados y se le daban a la mierda. Y al final no jugabas. Era como que estén en un juego que no jugás. Entonces, retrucho estén en un juego que no jugás. El juego está para jugar. Por eso se llama juego, ¿no? Y yo me acuerdo que decía, sí, la verdad que tiene razón, pero bueno, es para no hacer un monótono el juego. Pero bueno, tienes razón. Ese entretenido, yo le explicaba un poco cómo era el tema de que subir un MMO, RPG, más que nada, que apuntaba, más que nada, no a los mobs, o sea, no a matar estos buchitos, sino más bien al PVP, a lo que sería contra otros personajes, otros jugadores. Y la prioridad era hacerlo fuerte, matando estos buchitos. Y me decía, igual es una mierda. A él igual le gusta la postreacción, el Counter Strike, el Fortnite y todo eso. Y ahora es muy vicio del Free Fire. Bueno, a mí está cayendo ninguna cajita del cielo, muy pocas. Encima es irónico, porque cuando venía yo a lebrear con el Mago y el MG acá, a días dos, me caían un montón, pero un montón, mínimo diez me caían. Y ahora no me está cayendo nada, es como a propósito. Y otra cosa, las cajitas de regalo estas que están acá, que las voy a tirar, también te dropean, te dropean Jewels, más que nada Life, te dropean muchos Life. Y tiene más posibilidad de que te drope un Life que uno lleve en los Flesh o Soul, eso depende. Y también te dropean, como vieron hace poquito, hace un ratito, cuando estaba con la historia, te dropea Joyería, Joyería Excel. Es para pasar el rato, no te va a tirar, no sé, un Ring of Wing más 13. No, no te lo va a tirar, hasta más 9 no va a tirar. Así que, pero bueno, arranca. Ya con esto me manejo. No me estaría, no me estaría tirando nada. No me estaría tirando nada a la puta madre. Es como medio a propósito. Vengo con el mago, diez cajitas del cielo por todos lados. Acá hay una, al fin una, al fin una. Yo voy a agarrar la signo of Lord, la signo del señor. Esto es, esto lo puedo ver cuando completás 155, algunos lo hacen es para el registro, otros lo, 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 lo venden, ¿no? Como, no iba a ser mi caso, que lo voy a vender con el sitio PSP. Creo que con venderlo a 1500, que es barato, porque lo vi, lo llevo a ver hasta 2000. Y me lo van a comprar. Bueno, vamos a hacer esto, que es enumerar los poderes. Para los que no saben enumerar los poderes, es de la siguiente manera. Pongan, control, alt, más el número, mientras tienen el cursor o el mouse apuntando sobre la skill que quieren enumerar. Si, control, alt, más el número, si, todo junto, control, alt, más el número, y mientras tienen el cursor en la skill donde quieren enumerar, si, por ejemplo, o sea, en el pajarito, que tengo el punto en el, en el, en el número 2, pajarito, le dije. No, 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 no sé cómo se llama la skill, lo que hice fue apuntar con el cursor en, o sobre, sobre la skill, y puse control, alt, y el 2, y ahí se enumera. A veces puede ser que vos relojes, o sea, vuelvas a entrar y no estén, así que no tengas que hacer de vuelta. Esto es más que nada para los que no saben, los viejos como yo creo que ya lo saben, así que es relevante esta información. Pero bueno, no me estaría cayendo nada, no me estaría cayendo nada. Nada importante por lo menos, voy a agarrar muchas cajitas del cielo y después las tiro. A ver si me cae algo relevante. Bueno, este me tirose. Este es el los petardos que tiran. Los petardos. Que lindo logro. La cajita del cielo, vamos a agarrar. Seguro del señor. Vamos a agarrar. Che, como... Que broma que me da el estado de congelación. Y a ver si me puedo conseguir un Ringo Ice. Un Pendal Ice. Uh, mirá lo que me cayó. Un Ringo Chaos Box. Más uno. Este... Lo podría vender. Podría vender la cajita verde. ¿En qué pediría? ¿Psp? No, ¿qué es lo que me falta? Me faltaban 5 bless, 5 souls y un creation, ¿no? Y un creation no creo... Vamos a apostar, vamos a apostar alto. Vamos a apostar alto. Eh, ¿qué podría... ¿Qué podría... ¿Qué podría comprar? Bueno, vamos a comprar 5 bless y 5 souls. ¿Me darán 5 bless y 5 souls por el Green Chaos? Yo creo que no. Creo que no me... Nadie me lo va a comprar. No sé, eh. No sé, ahora voy a hacer un intento a ver qué onda. Alguien siempre... Compra. Pero no sé, no sé si pedir tanto. Me parece que es mucho. No sé, es más... Es como decir, bueno, voy a vender la cajita del cielo, ¿no? No, igual creo que la Green Chaos Box no... No tienen un porcentaje alto de dropeo. Así que me imagino que alguien las compraría. Yo lo personal, hace mucho no la veo en el Store. No debe ser que no caen mucho. O no la venden porque no vale nada. Pero vamos a probar. ¿Qué es eso? Vamos a tirar esto. Vamos a probar, a ver qué onda. Vamos a ida, vamos a ida. Vamos a poner barra post. Vamos a borrar el número del costado. Barra post. Espacio, vendo. La B de vendo. Green Box. Igual, 5 bless y 5 souls. Vamos a ver si alguien me lo compra. Así es como se publica en el chat de compra y venta. Ponen barra post, de postear. Y espacio y lo que quieran poner. Vamos a ponerle ya. Vendo, Green Box. Más 5 bless. Igual 5 bless, 5 souls. Ya. A ver quién me lo compra. Bueno, vamos a darle velia. Capaz que no me lo compre nadie. Yo no lo compraría. No vale un carajo. Pero bueno. Hay gente que compra esas cosas. Comprobar no perdés nada. Vamos a ver a la luz. El Zen. Te compro. Malgarini. Mirá que estaba en el baúl de abajo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Malgarini? Malgarini. Bueno, ¿sabes la fin que va? Aida. Bueno, me cago. Recién tengo de Aida. Voy. Papapapapapa. Acabo de venderlo. Así, papuces. Esto se hace así, papuces. Comerciar. Ha solicitado comercio con Malgarini. Superación de comercio se ha cancelado. ¿Qué onda? Banca. Bueno, pensé que se había arrepentido. Dale. A ver, espero que me saque esta transacción. Se me sale. Joya. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien. Bueno, vamos a le ponen en el green box. 4, 5, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5. Ok. Ah. Esa, papuces. Así, así, así como se consigue. Jewel of Bless y Jewel of Soul. Graciela. ¿De dónde sacaste esto? Me dice. Uh, cagamos. Ya está, que no me pida devolución, eh. Vamos a ponerle once y la verdad. Porque si ve este video cae en el de bien. Si ve este video me recae. Hace tiempo no las veo. Sí, yo también hace tiempo no las veo. Muy poco drope. Bueno, me cago un copino por el fin. Muy poco cae. Muy poco cae. Es raro. Espero que no me pida devolución. Igual no se lo voy a doblar ni un pedo. Ya la pongo automáticamente en el baúl. De mi baúl no salen más. Sí, pero no debe tirar nada. Y bueno, amigos. Mi culpa no es. Yo vendí nomás. Si vos querés comprar. No debería, vas a ponerle. Jeje. Y sí, no debería tirar nada. Pero bueno. Capaz que tiran. Capaz que a él le sirve. Pero bueno. Igual ojo. Que hay Greenock's Box of Chavos. Más uno. Que caen en ciertos mapas. Que sí tiran. Tiran ítems buenos. Y tiran cosas buenas. Pero lo que cae en endemias creo que no. Bueno, sí. Bueno, me empezó a caer ítems excelentes. Este me viene bien para hacer la CS1. Que necesito, creo que un ítems. Más cuatro mínimo. Con cuatro opciones. Así que. Me faltaría un like. Con un like más. Ya le daría bien. Así que nada. La verdad que me salió bien esa transacción. Transacción, perdón. Transacción. Creo que la serie se tiene que llamar de pobre a rico. Porque mi idea. Muchos me ofrecieron ayuda. En el sentido de darme ítems. Y darme armas. Un buen set. Yo como que digo no. Si no es como que no tiene sentido hacer una serie así. Para los nuevos capaz que empiezan como yo. De la nada. Y tienen que empezar a agarrar cosas de la nada. Empezar a tradear. Cosas más o menos pedorras para conseguir cosas buenas. Como es mi caso. En este caso la Green Box. Mucho a mí no me servía. Pero a él capaz que sí le sirve. Y a mí sí me sirven las Blitz. Cosa que a él no. Así que nada. Bueno. Vamos a ver qué es lo que me pide. No. No me deja ir. Creo que la tengo que hacer más cuatro. Porque está más tres a esta. O tengo que ponerle una otra opción. Vamos a ver una otra opción. En combinación de arma Chao. Sencillo. Capaz que ahí lo tengo que poner. En combinación de arma de Kao. Sí, creo que es acá. Y no. Acá me pide ítem de cuatro. Mínimo más cuatro opciones. Mínimo una cantidad. No. No. Un Blessing Souls. Tampoco. Bueno. Les sigo contando. Que mi idea es conseguirme las cosas así. Por mí mismo. Gracias igual para los que me ofrecieron. La verdad yo creo que no les contesté nada. Les doy las gracias por haberse ofrecido en ayudarme a levelear. Y ayudarme a conseguir cosas excelentes. Pero la verdad que mi intención es justamente esto. Enseñar a los nuevos. Cómo conseguir armas. Cómo conseguir set. Cómo hacer el set más nueve. Cómo hacer el set más quince. De a poquito vamos a ir mejorando. Y ya poco a poco nos vamos haciendo ricos. Por así decirlo. De pobre a rico. Bueno. ¿Qué es el levelear acá? Quiero levelear acá. Bueno. Mucho. Me voy. Me voy a un lugarcito acá arriba. ¿Qué onda? A ver. Hay una elfa. ¿Dejera levelear? Espero que no me mate. Estoy en el servidor. Uno. Así que creo que no me mate. No. No leveleo mucho. No. No estaré leveleando nada. Bueno. Vamos. De acá. Bueno. Me lo puedo agarrar. Lo que no me gusta es el último set. El set Paiwan. Paiwan o como se llame. Ese set rojo. No me gusta para nada. Sí me gusta el set Sunlight y el Glorious que son dorado. Que con un gato dorado se gustan del dorado. Va como piña. Buena combinación. Y las alas S4 no me gustan. Las S3 sí me gustan porque tiene como dos tiritas. Parece una cortina con dos tiras al costado. Está muy bueno. Queda muy cheto. Y tiene creo que es el color rojo con dorado. Este... Pero bueno. Que se yo. Vamos a ver. ¿Qué onda? Bueno. Se ve que no... Como por ahora no conseguimos. Fue de un creation. No sé si ponerle al arma Chaos que tengo. Que no es excellent. Ponerle un bless. Y pierdo un bless. Y hacerme la CC1. No sé todavía. Pero el tema es que hay... Como no es excellent el arma. El arma Chaos no es excellent que el que tengo. Hay una probabilidad de que se me queme. Que no me salga la CC1. Aparte después de la CC1 creo que es con la CC1 un emblema de monarca. O un caos y no sé. Y un item más... Creo que más cuatro mínimo. O cuatro... O cuatro opciones para hacerlo. La capa de... Así que tranca. Bueno. Vamos a ver. ¿Esto lo tiró la mierda? No. Este no. Este tiró. Porque... La Symbol of Kundum. Cuando conseguís 5 de estas. Más 6. Se convierte en un mapa. Mapa perdido. Los map. Los map. Mejor dicho. Que te lleva a Kalima. En Kalima. Al final de Kalima. Al final de todo el mapa de Kalima. Puedes matar un Kundum. Lo curioso es que el mapa es para todos. Es para todos igual. Es un solo mapa. O sea Kalima es uno solo para todos. O sea que si llega alguien. Antes que vos a matar el Kundum. Vos tenés que esperar a que se vuelva a... A spawnear el Kundum para poder matarlo. De paso. Hay otra curiosidad que les quería contar. Que las cajitas del cielo. Te dropean. Es un dropeo. O sea. Es una baja probabilidad. O porcentaje bajo. De que te dropeen renas. Renas son ítems que podés. Juntar para completar. Uno de los sistemas de logro. Que se llama juntar renas. Creo que es. Creo que tenés que juntar 100 renas. Para completar ese logro. Igual. No sé. Yo con mi mago me acuerdo que. Cada 100 cajitas del cielo. Que tiraba. Creo que una. Una rena me caía. La cantidad de cajitas del cielo. Que tuve que juntar. Para completar ese solo. Ese solo. Logro del sistema de logros. Y bueno. Creo que lo estaría dejando hasta acá. Creo que estaría dejando hasta acá el video. Así que nada chicos. Creo que voy a seguir leveleando fuera de cámara. Hasta hacerle reset. Yo lo voy dejando acá. Para que no sea muy monótono todo. Porque es aburrido ver como. Vuestra persona levelea. Si ya es aburrido levelear. Con. Con. Con su personaje. Imagínense con. Con. Con el mío. Bueno. Creo que voy a dejar hasta acá. El video de hoy. Espero que les haya gustado. Y esperen la cuarta parte. Que no sé cuando la estaría grabando. Pero nada chicos. Espero que les haya gustado. Nos veremos en el próximo video. Y si quieren dejarme preguntas. Así hacemos un video de preguntas y respuestas. Sobre algunas curiosidades del juego. Mejor. Así que nada. Mi nombre es Bloody. Yo los voy dejando. Y esto es Bloody Industries.